bienvenidos al podcast si las hoy me encuentro con una persona muy 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 interesante la historia de él me encuentro con fran franco es tu apellido franz con z franz a franz con zeta franz hoy me encuentro con franz bienvenidos al podcast y la señores gracias por estarnos viendo a través de spotify escuchándonos perdón a través de spotify apple music amazon music los dos facebook y por supuesto a través de youtube si nos están viendo pues dele ahorita vaya a compartirlo de le like etiquete me encuentro con franz con zeta franz franz el maquillista de los famosos te digo yo hermano ya de ustedes en dar cuenta porque qué tal frank cómo estás muy bien agradecido por tu invitación y más que yo más yo más increíble que no sacaste el divo que tenés por dentro me entiendes bueno mira te pedí un agua hace más de dos horas qué agua quería la de batboni o el agua de perrier cuál fue el agua que me había pedido pero te tengo algo mejor coca-cola no yo sé que voy a tomar coca-cola te aceptaría más una cerveza que una coca-cola pero porque no me lo dijiste temprano si yo no hablas de cerveza pásame el agua le voy a enseñar señores quién es fran quién es fran bueno franz franz muñoz franz muñoz empezó como francisco muñoz en nicaragua nací en nicaragua en managua en donde en el barrio cristo el rosario cristo el rosa donde que hizo el rosario te acuerdas donde se hacía el santo domingo chiquito ok 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 el santo domingo y arriba que iba por la iglesia de la iglesia donde yo vivía ahí hice mi primera comunión ahí ahí me bautizaron no yo creo que me bautizaron en alta gracia toma el agua tranquilo toma el agua eso lo cortamos no porque tenía que tomar agua antes de empezar por visión que tú eras peligroso quien te dijo que era peligroso tiffany cuidado man eso te digo bueno entonces quién es frank frank le voy a contar rápido yo le voy a decir quién es el maquillista de los famosos yo estuve revisando tu instagram y he visto que ha maquillado a casi todos los presentadores de univisión a todos a todos los de despierta américa te he visto que el gordo primer impacto en los hicieron a la a la doctora como se llama la semana si te vi que todas todas han pasado detenido la dicha que todos han pasado casi todo univisión miami a gente maquillado y ha maquillado sí porque acuérdate que en miami está el network porque está la local pero está el network ok están todos los programas de entretenimiento que están acá no y entonces he tenido la dicha también de trabajar solamente también en noticieros con marilena sabina con teresa rodríguez lo ha maquillado entre está colín sí vi también que maquillaste a vicente fernández si eso fue para un especial eso fue hace dos años fuimos a su rancho a los tres por lo otro y ok y para mí fue una experiencia espectacular porque yo sabía que ya tú sabes que los medios siempre se adelantan no y esa es la parte que a veces los televidentes no saben de que a veces la televisión no es amairismo ni nada de eso sino que si tienen que adelantar a los hechos ya como que se venían imaginando que el señor se iba entonces querían tenerlo lúcido y una entrevista bonita que la habían aguardado mirate tus dos años entrevista en guadalajara pero el señor estaba lúcido total y cantaba espectacular apoyando a su nieto porque estaba lanzando al nieto él estaba bien fue un accidente lo que lo que lo llevó a eso no y después se enferma un poco más todavía y cómo es don vicente fernández buscar que lo maquillaste como como él bueno la verdad que me pareció una persona o sea fuera del artista una persona como que normal feliz de que estuviéramos en su rancho nos enseñó las caballerizas a todo el equipo no solamente la presentadora a todos nos trató por igual él no hizo diferencia entre la presentadora y el equipo no vengan y nos enseñó sus caballos sacó los caballos porque es muy orgulloso de sus caballos ok y no 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 lees una entonadita una canción y cantó y yo puse una cosa cuando él falleció porque lo vienes en tu examen tenía y para mí me amora la música al arte y a la vida para mí yo dije eso lo voy a guardar pensando también como la malicia y como por si se muere por sistema al más allá pero como estaba capaz y me iba yo primero pero no tenemos porque qué pasó te enfermas no no pero te digo que la así como estaba entero no sí porque yo yo me recuerdo una vez que un amigo le dijo a un viejito en el barrio le dice qué triste llegar a viejo y el visitor ese es triste llegar a viejo pero es más triste no llegar bueno mi pareja y se murió mi pareja está cumpliendo hoy 70 años felicidades 20 años con él 40 70 nuestro más sentido pésame para tu pareja siempre dice una frase no es llegar sino como como porque yo ve a tu pareja y lo veo entero lo veo lo veo glamuroso lo veo a la moda nada que una vía social y no funciona yo le quedé viendo los anillos y yo dije esos anillos valen dos carros míos dije yo sonidos valen dos carros míos ahora entiendo el carro que te vi no creo no no ese no es el mío es el del que me prestan acá para para impresionar a los invitados ahora una pregunta dónde andamos de paseo ahorita en italia está en españa fui a francia a tu luz que es un pueblito que está pegado a barcelona que está ahí muy lindo la comida espectacular mira se nota no no yo te veo igual fíjate aquí se nota para que yo vivo allá no estuvimos en andorra también que es una es un país independiente ok una república independiente ok y y en barcelona solamente frank de dónde salir vos porque a ver mi pregunta es la siguiente a ver esos maquillistas de yo te digo bueno te lo digo la verdad con toda la sensación maquillista de los famosos maquillista prácticamente de 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 cualquiera que haya tocado el piso en univision pero de dónde saliste o sea son de nicaragua como como llegó a eeuu como llegas a eeuu a ver qué hacías en nicaragua qué hacía en nicaragua yo estudiaba estaba estudiando o sea terminé mi bachillerato y por cuestiones económicas mi mamá tuvo que inmigrar o sea ella fue la que tocó inmigrar hiciste baile allá hiciste algo así de pequeño estudié danza danza contemporánea pero también estuve en un grupo de danza que el grupo de danza de de santo domingo ok con la profesora blanca entonces desde el baile también ahí nos enseñaban a maquillar el teatro nos enseñaban a maquillar entonces desde ahí comencé a querer ese arte del maquillaje pero nunca lo tomé como una profesión en nicaragua no que existe maquillaje no yo con yo conocí varios maquillistas de diferentes canales allá y francamente cuando alguien me recomendó de tu persona yo dije wow mira este muchacho a quienes está entrevistando mira con quiénes se está acodiando incluso vi un segmento en despierta américa que decían y ahora la especialista en maquillaje francia y todo así que fran tan bello me maquilló y yo lo vi yo lo vi casualmente le estoy haciendo vídeos estudios a unas personas me dice que lindo maquilla a muchísimas gracias se estudia o se nace con eso ok yo creo que el arte se lleva ahora se debe de estudiar para poder llegar o aspirar a llegar a donde uno quiere yo no te voy a decir de que yo no aspiraba a llegar a ganas porque si me preparé para eso yo después que salí en yo salí de los 17 años de nicaragua estuve en guatemala trabajando en un nightclub también ahí tuve la experiencia de bailar de maquillar también también después me mudé a el salvador viví un año en el salvador que me encantó por eso me considero más centroamericano que solamente nicaragüense entonces también ahí trabajaba porque una cadena de nightclub y también trabajaba y y ahí también aprendí muchas culturas porque había muchas personas de otros países más de suramérica y centroamérica en el salvador si mi mamá inmigra por problemas económicos somos cinco cinco mi mamá somos cinco hijos de ella entonces sale la ley nacara no sé si tú se supiste sobre la ley nacara entonces le tocó a ella pero yo ya los 17 años yo ya estaba sería linda otra ley nacara ahorita como eso y tú sabes de que yo confío en que va a salir algo porque verdad que hay más de 10 millones de inmigrantes que tienen tps y no han podido viajar por miedo que no los dejen entrar después porque se ha visto el caso si no se ha visto entonces yo creo yo creo yo yo ya soy ciudadano yo llegué con papeles con la ley nacara como te digo tuve la suerte porque mi mamá siempre ha sido atrevido a mí me sale a los 16 casi 17 iba a cumplir cuando me sale un viaje a costa rica porque mi mamá me dice que no que no que cómo voy a ir que voy a terminar el bachillerato que si no voy a entrar a la universidad que no sé qué no cuánto yo me gradué a los 15 años que pero que ibas a costa rica a trabajar ok porque ya se había ido y entonces había problemas económicos a veces alcanzaba para la comida pero mi mamá se había ido y no había dejado imagínate tú mi mamá es una luchona por eso yo salí a ella si mi mamá es bueno era el hombre y la cabeza de la casa ok pero cuando ella se fue nos dejó un quintal de arroz un quintal de frijol y un bidón de aceite por lo menos sus hijos iban a tener arroz y frijoles ok con mi abuelita que se quedó está interesante eso sí ya hay que el resto ya que aparecerá de hambre no se van a morir y ya después ya nos quedamos al cuidado de mi abuela que ya falleció y mi abuela fue también como mi madre entonces me salió un trabajo en costa rica también bailando porque yo me gradué de danza contemporánea ok sí y entonces este mi mamá me dijo que no ella quería que yo siguiera estudiando y acuérdate que uno no puede sacar pasaporte hasta después de los 18 años que estudió la secundaria si yo también terminé terminé mi ochilla todos los 15 años ok entonces iba a entrar a la universidad pero no entré no a los 17 me volvió a salir otro trabajito así también en guatemala y yo yo con una tía nos vamos a un juzgado como que ella era mi mamá para sacar el pasaporte en serio y yo me fui a guatemala llamé a mi mamá y le dije no la llamo para pedirle permiso la llamo para decirle dónde estoy que estoy bien y ella se quedó fría y entonces después al año me dice ella hay oportunidades que te vengas a eeuu quiere y entonces de una ley de ilegal no no con residencia no 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 puede ser con residencia que no sé qué sí madre porque que yo estoy trabajando acá y para un muchacho de 17 años yo estoy ganando bien y puedo hacer más que no sé qué no hay cuánto y así no me ya me explicó cómo era y no sé qué si es así sí sí no no porque por eso admiro mucho a la gente que se cruza la frontera que se viene sin papeles tienen agallas para ser yo no sé poner su vida en peligro y hay gente que trae también a sus niños pequeños recién nacidos de meses que también los exponen al peligro los críticos pero me da mucha pena pero yo si no podía no 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 ahora yo estoy a punto alguna vez de mi vida en venirme así mojado a los estados unidos no lo pensé te lo digo no lo pensé hablé con un coyote nos reunimos y el coyote parece que yo le caía bien porque él hacía tráfico allá en nicaragua y yo le caía bien y te voy a decir por qué porque él me dice compa habla con mexicano pero en realidad en nicaragua usted quiere quiero quiero enseñarle un tour aquí me dice era nicaragüense y hablaba como norteño se habla como mexicano no y me lleva a hacer un tour y me enseña en el propio país mío me dice mira cómo tratan a tu latino aquí en tu país y me enseñó una persecución de como gente latina de otros de suramérica eran perseguidos por inmigración y la policía de mi país y todo el tráfico que había y todo el peligro y entonces yo anduve con él él anduvo corriendo conmigo y me montó una camioneta y nos siguió la policía y me dice lo que usted acaba presencial ahorita es nada esto que está pasando en su país nada comparado con lo que le va a pasar a usted y a la gente que se va a cruzar en el salvador en guatemala y en méxico yo viví en guatemala un año pero yo viví ilegal porque tenía visa de trabajo pero uno de nuestros compañeros no tenía visa de trabajo y cuando salíamos que salíamos mediante 17 años nos íbamos a rumbear con 17 años y tú sabes que a los 15 años en nicaragua no puede tomar a qué edad no se puede tomar en nicaragua yo no sé a los 15 años uno puede estar tomando no pero no te dejan entrar te acuerdas chamán sí claro yo tenía 16 años y no me dejaron entrar tú sabes que hice me fui a la casa en un taxi todos mis amigos tú te vas pero si no te dejan entrar nosotros no te vamos a regresar no me voy a un taxi me pongo una peluca me maquillo malas cejas y volviendo a que no estaba en el chamán yo y todos mis amigos muertos de la risa a mí una vez y debajo era a mí una vez me vetaron del chamán y no me dejaron entrar dos años porque en el chamán cuando te vetaban a veces pero te vetaban a veces por mal portar no 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 quiero aclarar que por pinta no no por pinta no te dejan entrar o sea pero que te saquen a mí me sacaron una vez me sacaron me sacaron porque un amigo mío se puso a bailar con una muchacha la muchacha estaba muy tomada ella se subió a la mesa a bailar se revaló de la mesa se cayó y cae y quedó inconsciente entonces todo el mundo pensó que nosotros le habíamos botado a la mesa y cómo te defiendes desde julio julio a ver hijo de tu pinche madre el security julio no ya no me pude y entonces ese 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 amigo retomando el tema de los inmigrantes en guatemala yo lo viví nadie me lo contó salíamos y a veces nos paraba la policía y el único que no tenía papeles para estar en guatemala era nicaragüense también ahí mismo lo llevaban a la estación lo le decían que tú crees que aquí comen carne de chucho que no sé que no sé cuál o sea comenzaban a decirle y nosotros decían no pero mira que está con nosotros es que no total teníamos que tirarle dinero para que a la policía guatemala antes de eso lo humillaban horriblemente que no yo lo viví lo viví no me lo están contando que lo trataban y a nosotros nos sacaban porque nosotros no teníamos nada que hacer ahí pero nosotros era para que lo sacaran y todo eso ahora eso fue en guatemala guatemala en el salvador si nunca no nunca pasaste por méxico ni nada no no ok a méxico solamente fui con artistas a trabajar humildemente así humildemente primera entonces en nicaragua no hiciste ni maquillaje no ni nada 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 que que la gente diga yo conocí ese muchacho aquí nada nada fue hasta que veniste estados unidos exacto veniste estados unidos como te metes en esto del maquillaje porque empiezo estudiando con metodología porque yo había estudiado con metodología en nicaragua pero la con metodología en nicaragua era un curso de tres meses o sea te enseñaban a la tijera el peine esto se llama tijera esto se llama peine y a cortar pero ya chamo a pintar mi amor como que dicen como que dicen allá este a echar a perder que así se aprende exacto así así entonces este es curioso porque cuando yo entro ya a la escuela de con metodología acá me doy cuenta de que la con metodología es una carrera como cualquier otra porque te enseñan lo que es las leyes de la florida sobre enfermedades venería como el sida porque corta usamos objetos corto pulsante química porque usamos químico aquí sí todo eso te enseñan y es una carrera de un año y medio si lo hace part time ocho meses y lo hace full time y necesitas la licencia todavía si la tienes que renovar cada dos años y los permisos también todo todo eso o sea pero igual cada dos años solamente hace un examen que son 16 preguntas que que ya es uno solo pasa por internet y ahí citas el examen ya tengo pasajos lo haces y ya no hay nada de otro mundo pero lo difícil es hacer y después tiene que hacer la escuela ok mucho ruido pero la escuela que me decías y después tienes que hacer después que terminar la escuela tiene que hacer el examen del board para que te den la licencia de la florida ok porque te dan el título de la escuela pero con eso no puedes trabajar tienes que hacer el examen del que hacer de todo entonces ahí me doy cuenta y le doy valor a la carrera de con metodología porque uno se vuelve un un licenciado en esa área ok porque yo tengo mi licencia de con metodología aprobada por la por el estado de la florida ok entonces ahí empiezo a ver esto como una carrera entonces comencé a trabajar en un salón de belleza sin la licencia yo ya estaba por terminar pero a mí me llama el dueño del salón en core gable un buen salón y un buen maquillista aquí en core gable sí como se llama el gabriel gabriel no da ese fue como que el que me empezó a qué edad tenías ahí más o menos tenía como 18 19 años estaba tiernito chiquitito y entonces ahí él era maquillista entonces él me dijo puedes ir a mi salón él estaba dando una clase y yo fui a esa clase de él de maquillaje y le dije mira yo soy de nicaragua yo hago pelo yo hago maquillaje esto y lo otro ah mira puedes ir el lunes a mi salón sí para que hablemos porque yo doy cursos de maquillaje ah ok voy al salón me dice tú te atreves a cortarme el pelo yo sí claro pero yo no tengo mis tijeras no usa las mías ah este me está probando dije entonces aprendí que aquí en eeuu a la gente le gusta el show entonces la forma desde que agarré la capa le di vuelta se la puse en serio sí 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 y lo que tenía perdón abril pero lo que tenía eran tres mechas en el pelo se la corté y ya hiciste toda la marca como y entonces y te creyeron la historia me pidió que trabajara con él ok empecé a trabajar con él él daba clases de maquillaje acuerda que cuando uno tiene el talento solamente de ver ya uno se le va absorbiendo todo yo a Gabriel le absorbí muchísimo el tremendo tremendo maquillista además tenía una línea de maquillaje como un businessman también aprendí muchísimo trabajé tres años con él y hasta que me despegué porque conocí a mi pareja y me ahí es donde viene la otra parte la otra parte de la película sí donde la parte donde uno no crece solo o sea uno siempre necesita como ese bastón o ese hombro que uno necesita para crecer entonces él vio en mí lo que yo no veía sí yo me sentía talentoso a mí me gustaba mi carrera a mí me gustaba trabajar con Gabriel en el salón de belleza y ya pero él me dice tú tienes tu propia estrella comienza a trabajar por tu cuenta pero yo ganaba bien y trabajaba solamente cuatro días él quería que te salieras de tu zona de confort exacto entonces hasta que le hice caso y empecé a abrirme campo solo y conociendo una maquillista amiga mía de una amiga mía estaba trabajando para protagonistas de novelas para Telemundo pero no para Telemundo sino una casa productora y me dice necesito un maquillista tú puedes que me puedas ayudar ok sí sí claro y así fue que yo empecé a trabajar con ¿cómo se llamaba tu amiga? Carla, Carla Barrios Carla Barrios y te ayudó a meterte en este mundo por ella fue que entré en el mundo de la televisión de las producciones te recomendó no tuviste espero a la hora de entrar no te dijeron no es que se ve muy centroamericano no nada porque lo bueno lo bueno de esta carrera es que cuando necesitan a alguien ya no les importa si eres bueno o si eres malo o sea ahí es donde uno tiene que comprobar a comprobar de que tú eres bueno ¿y cómo te llaman la primera vez? bueno fue con Carla ¿te llamaron para entrar a Telemundo? no no Promofield que era la casa productora que producía protagonistas de novelas ok entonces fui a cubrir a una maquillista que había faltado sí que había faltado enferma o exquillera lo que sea son esas oportunidades que se presentan por eso te había comentado que yo no creo en la suerte ¿no crees en la suerte? no creo en la suerte ¿no crees cuando alguien te dice suerte amigo? no 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 suerte sacarme la loto pero aunque sea una sola vez yo creo más en las oportunidades ok las oportunidades hay que saberlas aprovechar darles la vuelta para ya para convertirla en lo que la gente dice eso que suerte ¿me entiendes? creo más en eso en las oportunidades creo en el tren ese tren de vida de que cuando te monta ese es y te va a llevar donde tú quieres ¿y qué pasa si no te montas en ese tren? imagínate tú el miedo a veces por miedo ay será me monto o no me monto entonces por eso yo siempre he sido arriesgado siempre he sido lanzado a veces un poco atrevido me he dado mis golpes pero bien dados pero he aprendido parte del aprendizaje claro parte del aprendizaje yo soy de los que digo que cuando yo me pierdo manejando yo no estoy perdido estoy conociendo exacto es lo que yo digo ¿no? a veces me termino conociendo tres horas el lugar pues pero o sea bueno en este viaje que estuvimos manejando por Europa yo iba con el GPS y entonces mi copiloto que solamente que es tu pareja que no funciona para mi ni nada pero es que tú te pierdes yo no me pierdo yo no ando apurado nadie me está esperando igual le hacemos un year term y ya ah andamos conociendo ¿cuál es el pedo? ¿cuál es el pedo? no es lo mismo perderse en Haya Lía que en Europa a ver claro acuérdate que Haya Lía quien no se pierde no conoce Miami sí pero bueno no sé de un bloque al otro pasas del Southwest al South East del North East pero es que es como un triángulo así todo raro él no es ni siquiera de izquierda ni yo sé lo que estoy hablando de Haya Lía pero Haya Lía es difícil la cosa sí entonces ojo yo viví en Haya Lía al lado de Miami Springs estábamos ahí pero cuando te iban a decir cuando te iban a dejar tal vez alguien te da un aventón ¿dónde vivís Frank? en Haya Lía Miami Springs yo nunca es como por decirte o sea yo nunca viví en las lomas de Santo Domingo en Nicaragua yo viví en el barrio Cristo Rosario sí pero el barrio Cristo Rosario no es feo es bonito yo no estoy diciendo que sea feo pero estoy diciendo que es un barrio de clase media de gente trabajadora pero que no es un barrio así pero ahora y sigo yendo ahí cuando voy de vacaciones y ahí me quedo sí pero nadie sabe que aquí maquillas a todos los famosos allá bueno mis vecinas sí saben ahí te vimos soy de muy pocos amigos entonces allá solamente te puedo decir que solamente tengo dos amigos yo también tengo muy pocos amigos actualmente no te creas actualmente no pues sí porque voy a mentir yo solo tengo dos pero es que los videos que yo he visto tuyos son de pocos amigos una rumba unas cosas que señora yo ya me entregué a los brazos te diría que me invitaría pero no soy yo ya cambié te lo juro ya cambié yo incluso lo hablé con la Tiffany Robert que yo le dije yo dejé de ser mujeriego por dos razones uno porque ya estoy viejo y pobre y dos porque tampoco soy guapo que digamos o sea vos te imaginás un gordo siendo mujeriego no existe eso no existe en ninguna parte del mundo bueno hay veces que los gorditos y los feos tienen más suerte que los lindos no tienen labia tienen labia pero yo no tengo ni eso porque a mí lo que me da es cansancio bueno llegas a Estados Unidos se te da la oportunidad de maquillar en cierto lugar ¿cómo entras vos a Univisión? el golpe el golpe de suerte como dicen falta una maquillista en Escándalo TV donde trabajaba Charitín Telefutura Escándalo TV yo lo miraba yo lo miraba allá yo lo miraba allá entonces pero tú sabes que también el poder de la mente ojo hacía poco que yo me había leído el libro hace los cinco el secreto del secreto ¿te acuerdas? listo entonces yo miraba ese programa lo miraba en Nicaragua cuando entraste a trabajar con Charitín sí pero ahí vienen los golpes eso de los trenes los trenes pues no me gusta llamarle suerte los trenes los trenes y lo mismo Fran faltó una maquillista y posiblemente necesite un maquillista para trabajar en Escándalo TV ok tú puedes tal día yo digo sí 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 claro ok y esa era la maquillista de la doctora Polo estaba trabajando yo para Caso Cerrado ¿trabajaste en Caso Cerrado? sí ¿maquillaste a la doctora Polo? no de dos temporadas o sea por esporádicamente pero trabajaba yo más a los panelistas trabajaba con los panelistas estaba empezando estaba en ah los panelistas de Caso Cerrado sí los que iban a se paraban ahí a hablar con con la doctora y todos los panelistas ok a los que eran actores al final sí a mí una vez me invitaron a salir actuando ahí eso era un circo detrás de detrás de Bambalina eso era un circo me dice una vez una productora no es que queremos que seas un comediante que no y si eres mexicano te pagan más no la pinta mexicana la tengo compadre pues tú podías decir que eras mexicana en Michoacán no es que parte de México entonces me dice queremos que seas un comediante que violó a alguien no hermano le digo cómo me vas a hacer eso cómo me vas a meter a ese problema después sale alguien sí a mí me violó que violaste a un vigilante no a otra persona a un amigo a un amigo a un amigo que yo era un comediante que espiaba a mi mejor amigo y que cuando yo hablaba de él yo me excitaba es que creían unos casos que yo no sé dónde le salían tantas cosas a los productores de la cabeza yo me quedaba loco y te vamos a dar 120 dólares por 120 dólares quieren que yo haga qué de violador y cuánto tiempo no es todo el día y te vamos a dar un sándwich que por 120 y todo el día y un sándwich qué no loco estoy contentado ya no hice nada yo bueno entonces te entraste ahí entonces la maquillista de la doctora Polo es la que cubría a la maquillista en Escándalos TV pero ese día ya no podía y me preguntó a mí que si yo podía que ya me podía recomendar entonces le dije que sí entonces me monté en ese tren y yo dije esta es mi oportunidad ah pero te dije que me había leído el libro este de Secret ok y el poder de la mente ok en uno de esos camerinos que yo estaba trabajando con Caso Cerrado estaba viendo y veo a Charitín pero yo no sabía quién era ella no sabía quién era Charitín no estaba recién llegado a este país no sabía quién era Charitín no cómo no vas a saber quién era Charitín porque no sabía acuérdate yo hasta me sé el nombre de mi hijo de ella Charitín yo mañana estoy de cumpleaños y estoy cumpliendo ¿cuánto cumplí mañana? 32 uy si sos un bebé es un tío ¿me estás mintiendo? qué hijo de hay un dios que todo lo ve yo de pendejo todavía te iba a felicitar ahorita yo todavía es un bebé tu matemática es mala por eso es que a mí no me gusta hablar de años es que yo no me ando fijando en la gente bueno tengo lo que aparento en España me echaron 34 señores ¿eso te echaron en España? sí no sé si sabía que querían que pagara la cuenta o algo ¿en serio? ¿eso te echaron en España? bueno entonces no no espérate ¿eso te echaron en España? mira hasta el micrófono se cayó ¿qué? bueno así me echaron 34 años que aparentaba 34 años ok bueno sigamos con la historia entonces entonces me monto en ese tren y yo hice mi oportunidad pero yo ya había visto a Charistín yo no sabía quién era pero me pareció tan energética una mujer tan alegre feliz y bonita o sea es una señora allá ese yo y yo dije es yo dije este ay algún día voy a maquillar a esa señora bueno pasó un mes y me estaban llamando para ir a trabajar no jodas sí pero lo cómico porque el libro que le diste te habla de atraer la del poder de la mente atraer las cosas ¿de qué habla ese libro? ¿de qué habla? contame bueno el libro en sí te da como los secretos de vida para ser una mejor persona para tener cosas atraer cosas buenas a tu vida o sea más que todo el poder de la mente el poder que tiene la mente hasta de autocurarte pero hay que decirlo o sea vienen cosas buenas para mí sí imagínate que yo lo dije así ay esta señora yo la voy a maquillar algún día y al mes señores me están llamando para trabajar ahí pero lo cómico es que yo llego ok yo llego allí y como no me conocía ni Marisa del Portillo que era la otra presentadora ni Chavitín te miraron raro claro y me dicen y fulana ¿por qué no vino? porque los talentos son así son directos ¿pero te han discriminado en algún momento? no he discriminado pero si no me conocen entonces no confían en mí no saben cómo yo trabajo pero nunca te han discriminado por tu color de piel ni nada de eso no no ok seguro segurísimo no me estás mintiendo como me metiste con el cumpleaños no y seguiré mintiendo ok dale sigamos o sea la tipa te dice no ¿dónde está fulana de tal? no me llamaron a mí para cubrirla y que no sé qué ah ok yo me maquillo sola manito yo me acuerdo eso te dijo sí entonces comienzo a maquillar a Marisa el portillo se dejó maquillar de mí después llega quien era otra no me acuerdo quien era la otra invitada entonces cuando ella comienza a verme trabajar ya dice que bueno ella sacó su cajita pues ella siempre tenía su maquillaje bueno ven marito ven ayúdame y entonces empecé a maquillarla pero yo no era ay que no quiero no quiero decirlo mal pero vale decirlo lo más natural que pueda mi oportunidad la tengo a aprovechar y la presentadora principal era ella entonces yo tenía no que esmerarme más en ella pero sino que de complacerla porque yo sabía que complaciéndola a ella me podían seguir llamando claro y así fue y ella te referís a la presentadora a Charitín Charitín sí y ella fue la que te dijo que se iba a pintar sola sí y se terminó maquillando se terminó maquillando con voz a ver a quien más ha maquillado actualmente te vi en una emisión que estuviste maquillando a la muchacha dominicana ¿cómo se llama? a Lourdes Estefan no la que ganó el concurso que hasta se viste y hace comedia ¿cómo se llama? a Francisca 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 sí ya acuérdate que la Chapelle era el apellido de ella anterior ah ok yo no sabía eso ok vi que la estabas maquillando a ella sí ella cuando salió del concurso porque yo trabajaba con Giselle Blondet para nuestra belleza latina pero cuando ella ganó ya no estábamos en esa temporada trabajaste para nuestra belleza latina claro los últimos siete años con Giselle Blondet ¿qué hacías? explícame muy bien qué hacías en nuestra belleza latina maquillaba a la presentadora que era Giselle solo a Giselle no maquillabas a nadie más solamente a ella tengo entendido que Giselle tiene un corazón muy lindo que es una mujer con unas vibras increíbles Capricornio igual que yo ay su voz de cumpleaños la semana pasada ¿so Capricornio? sí ok y he escuchado hablar de ella cosas increíbles tiene una carrera muy larga en Univision y ha creado uno o dos o tres proyectos muy interesantes el libro también de Tengo 50 y qué yo jamás voy a decir eso igual me falta muchísimo ¿quién es la persona más interesante que has conocido en el medio artístico maquillando? Charitín siempre lo voy a decir más que nadie sí porque fue con la primera que trabajé y además aprendí muchísimo con ella fue la que todo la que me abrió en este mundo de maquillaje porque todos los productores cuando la veían a ella la veían más linda porque yo la hacía y cada vez cuando yo no la hacía la veían diferente entonces cuando más desde tú que cuando yo porque yo no trabajaba fijo en Telefutura entonces me llamaban para curir a la que peinaba como que el Trapahueco ¿no? Trapahueco entonces cada vez que yo iba llamaban al camerino yo sabía que este eras tú porque cuando la veían en cámara ya conocían la marca de tu maquillaje exacto y ahí o sea ustedes los maquillistas tienen como una una un sello ¿no? Checkmark se le llama que cuando alguien ya te dice ah este trabajo es de Franz sí entonces cada vez que yo maquillaba ella entonces ella siempre me decía marito porque ella habla bien rápido me dice tú eres una persona muy talentosa pero en este mundo en esta carrera uno debe ser puntual la puntualidad es importante y ella siempre iba a estar 20 o media hora antes que todo el mundo la mayoría de la gente exitosa siempre está antes que todo el mundo y entonces como Larry Yankee por ejemplo como hoy pues que vine media hora después pero señores el tráfico en Miami está terrible ¿quién vino media hora después? tú ¿no? yo bueno yo yo pero no fue a propósito se me dañó el carro ok tu carro no se va a dañar cuando una persona te dicen necesitamos que maquilles a X persona ¿qué pasa en ese momento de un maquillista en ese momento que dice ok me toca maquillar me llaman para maquillar a Ninel Conde por ejemplo yo nunca la había maquillado exacto entonces uno para uno es un reto porque uno está viendo de que la gente que la maquilla a ellos son los top en México sí pero mi pregunta mi pregunta sería o sea ¿cómo sabes vos cómo la vas a maquillar a ella y qué es lo que quiere? a eso es lo que voy entonces cuando me dicen viene Ninel necesitamos maquillista para ella pero qué raro ella siempre anda con su maquillista y entonces este nada comienzo a ver fotos veo lo que no me gusta que le hacen qué le puedo hacer yo y ser sincero con ella mira a mí me encanta te ves linda sin maquillaje mi look de maquillaje es más natural más Hollywood no sé qué uno se las lleva por ahí más Hollywood porque la marca mía es entre menos más o sea me gusta más como la naturalidad claro siempre cargar y entonces a mí lo que no me gusta por ejemplo a veces son las cejas te las marcan mucho mucho eso soy yo me dice porque a mí me gustan así ah ok perfecto pero vamos a trabajar porque primera vez que trabajo contigo o sea lo hablamos me entiendes le le decís yo te recomiendo exacto pero hay gente que se cierra y dice no y entonces este ella muy amable me dice mi amorcito haz lo que tú quieras yo te dejo trabajar entonces que entonces eso eso te abre un abanico de oportunidades para que tú trabajes tranquilo porque no es lo mismo cuando te comienzan no yo me hago la base no yo me hago aquí yo me hago el delineador entonces tú estás ahí y es que pasándole la brocha entonces te refiero no trabajar ok ok entonces uno estudia al personaje con el que vas a trabajar el más complicado que te ha tocado maquillar conocido es que para mí no hay complicado por ejemplo cuando una persona no es muy agraciada para mí es mejor porque cualquier cosita que le haga la gente la va a ver linda ok 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 es más difícil sí pero nunca te ha salido alguien así como ay que sí no es que no me gusta esto que no no nunca te ha salido alguien así o extrañamente todos cuando los tocas caen en los brazos de morfeo dobladitos a mis pies dobladitos a tus pies y me rogan y hasta me bueno no voy a decir que me lloran pero casi tú cuál cómo se cómo se denominaría tu estilo de maquillaje natural me gusta trabajar es que me gusta yo siempre les digo que tú prefieres que te digan por ejemplo si yo quiero que te maquille qué lindo tu maquillaje a qué linda estás o si yo te digo que tú prefieres que te digan qué lindo estás a qué lindo tu maquillaje pero por ejemplo yo voy a tocar ese punto ay Dios mío Señor Jesucristo que no me meta problemas ahorita por ejemplo yo le he dicho alguna vez a alguna mujer en el pasado si me gusta tu maquillaje pero me gustas más cuando no tienes maquillaje casi exacto y se molestan y me dicen cosas me dicen que que no que esa es su belleza y y que ella tiene derecho a andar como ella quiere es que es diferente yo creo que ahí es donde entra el hombre yo no sé si salí machismo ahí ¿no? no no es que yo creo que ahí es donde yo digo que el maquillaje viene a realzar la belleza de la mujer no a taparla entonces cuando tú ves una piel así panque y que tú le ves el cartón de base como una libra de base y entonces que ya es otra persona la que estás viendo exacto entonces ahí es donde vienen y se asustan al día siguiente cuando se la ven con cara lavada y eso hacen muchos maquillistas también ¿verdad? yo no sé si otros maquillistas pero a veces hay veces las mismas mujeres son las que por ejemplo a mí me gusta poner pestañas naturales que se te vean y no todas las pestañas que realce la belleza que ya tiene la mujer no que la transforme en otra persona hay otras que te dicen no, no, no ponme una pestaña más grande y no sé qué ese ya es el gusto ese es el gusto de ella y entonces cuando trabajo con clientes y que están pagando pues siempre aportan ¿hay una línea especial? ¿alguna marca en especial con la que te gusta trabajar? me gusta mucho es que no me enamoro de ninguna marca pero me voy como perdón como adaptando por ejemplo cuando entra el airbrush aquí el ¿cómo se llama? ¿él? en español ahí se me fue cú 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 mi inglés no es bueno pero estoy intentando ok ¿el color de aire? no, no, no este el aerógrafo 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 cuando salió por ejemplo en Miami yo me puedo dar el lujo de decir de que en el gremio de nosotros maquillistas yo fui uno de los primeros de los pioneros en traer el airbrush a Miami a Miami uno de los primeros si yo me fui a Los Ángeles a agarrar un curso por eso es muy importante también siempre siempre estás estudiando entonces siempre siempre y por ejemplo en este viaje no lo hice por pandemia pero siempre cuando yo viajo a Europa viajo mucho a Europa casi todos los años gracias a Dios siempre dedico un día para agarrar un curso con alguien ya sea de pelo porque también hago cabello o de maquillaje voy a decir que por ejemplo la humildad es muy importante también en esta carrera que no tanto pero sí un poco pero de repente hay que sacar el ego pero yo creo que hay dos tipos de ego el bueno y el malo la gente me dice no hay ego bueno sí señores no hay envidia de la buena también te dicen pues ya es común decir pero por ejemplo para mí estaban en Alemania la persona que le estaba pagando el curso no hablaba en inglés no hablaba español yo no hablaba alemán yo con mi inglés me da a entender pero igual yo soy más visual pero yo había visto trabajos de él y yo dije si yo le estoy pagando 600 euros a esta persona fue porque vi algo porque yo estaba en el momento de la clase de verlo trabajar que estaba que le quitaba la brocha y hacía yo el trabajo porque o sea no era nada de lo que o sea llegaste a recibir clases de alguien cuando estás en la clase te das cuenta que sí viene el ego tuyo donde te cierras y vienes yo lo hago mejor o sea mira la piel que fea la dejó pero entonces ahí vengo de la autoayuda donde yo vengo Fran bájale bájate humildad si hay algo que tienes que aprender de ahí que no has visto si le estás pagando 600 euros fue porque tú fuiste el que viste algo en él que no sé qué entonces ahí entonces ahí cuando uno va a una clase uno debe estar abierto a esa clase ¿no? y me di cuenta que el muchacho era una estrella era en show en toquecito delicadece o sea él hacía y le agarraba a la modelo y como que la estudiaba y se movía era como un físico culturista pero sin fuerza ¿verdad? así me lo querés decir y entonces me sirvió en Los Ángeles aprendiste eso claro aprendiste showman son cosas que uno va adaptando y las agarras a tu técnica ¿no? por ejemplo estaba en Los Ángeles maquillando una modelo y el fotógrafo que tú tienes que enamorar al fotógrafo no a las modelos porque las modelos aquí trabajar con fotógrafos es también heavy a veces más heavy que los talentos mírame Luisito ese fotógrafo también siempre me enseñaron porque yo soy estudiado yo estudié también maquillaje de televisión entonces siempre me enseñaron lo de la puntualidad lo que en un camerino tú tienes que sacar a todo el mundo antes de la hora para que si hay un atraso no sea por camerino entonces eso me lo enseñaron explícame la diferencia de un maquillaje normal voy para una fiesta y voy a hacer y un maquillaje voy a estar en cámaras de televisión hoy en día ya no hay tanta por las cámaras que tienen HD o 4K y 4K y los filtros y los filtros alguien me dice ¿por qué no te maquillas para el sudor? solo le pongo un poco de filtros y ya está bueno aquí no estamos maquillados no hay ninguna diferencia si le ponemos filtros bueno hoy en día ya no casi por lo mismo que ya la gente en casa está viendo más la realidad la piel ya tuve las imperfecciones a veces de los presentadores que los vemos ahora por ejemplo ya tuve las que tenía pecas y antes no veía que tenías pecas entonces ya no ahora si hay una diferencia entre un maquillaje para ir a una fiesta a ir a cenar por ejemplo con tu novio o sea que tu la vas que vas a recontra maquillada y depende si con el novio no ha tenido nada o ya tuvo algo también con el novio porque si no ha tenido nada con el novio o sea tiene que ser espectacular ese maquillaje y si ya tuvo algo con el novio es como irme conociendo exacto yo creo que de poquito a poquito más al suave existe maquillaje ese que uno las puede meter al agua y no si si eso no era mentira existe ese maquillaje y pega waterproof o sea que o sea yo la puedo lavar así y no le sale nada yo tengo una clienta de Nueva York que viene mucho pero su novio está en Bahamas ok entonces ella antes de ir el fin de semana con el novio viene se maquilla conmigo y ella pasa los ojos maquillados todo el fin de semana dice que sus pestañas las sombras todo el tiempo igual y ella solamente se retoca la base y todas esas cosas no podás todo el fin de semana maquillada con mi maquillaje para estar con su novio vos haces ese ese maquillaje si si una clienta mía que tengo como que pasaría si por error me echaras a mi ese maquillaje como por error ese que no se quita no es que no es que no se quite pero es duradero y es waterproof y las mujeres saben cuidarse un maquillaje porque yo siempre veo hay mujeres que se pintan los labios y yo digo está tomando agua está tomando esto y no se le cae la pintura de los labios claro pero es que ahora hay labiales que son de larga duración y hay veces no solamente no es ni el labial que los tienen hasta tatuados se tatúan los labios las mujeres el color y los hombres también los hombres que tipo de hombres son esos se le llaman los metrosexuales pero son hombres guapos y bellos no como yo que no conocen ni un salón ni por fuera yo no me considero guapo pero si bello pero los andas tatuados no pero me lo voy a hacer pero es que no es tatuado es como como un refrescamiento de color porque tú sabes que con los años o sea todavía a mí me falta mucho pero con los años los labios se van poniendo opacos veo que te preocupas te preocupas mucho por tu edad por el tiempo si porque yo quiero ser como charitín eterno eterno si pero charitín dice que mientras uno no le ponga edad a su espíritu que la gente diga lo que uno quiere vos sabes que yo tengo un problema yo me adelanto la edad claro lo que está de moda ahora yo no yo siempre tengo 55 años mañana bueno ni hoy no hasta 55 años no tenés 55 mentiroso ahora sí ya no te creí no tenés 55 vos tenés cara de 41 si acaso nah 40 41 yo soy mayor que vos bueno un placer muchísimas gracias señores síganme en instagram tenés menos tenés menos make up by fran follow me fran tenés menos tenés menos lo que tú digas yo tengo lo que la gente piensa ok cuántos años tiene por ahí anda yo te voy a decir la verdad mira la edad no importa es como te sientas por dentro yo sigo 20 años con mi pareja que te lo estoy diciendo pues a lo mejor te dije que salió 17 a lo mejor comenzaron a los 17 tenés 37 sí a él casi lo echa preso mi mamá se lo digo así no tu mamá le dijo o se lo lleva o se lo lleva señor y bueno él ha sido un apoyo grandísimo en mi carrera para mí y mi familia él ha sido la persona más importante en tu vida en tu carrera sí ¿cómo sería la vida bueno en la parte esa de verme lo que es que él es visionario y él me dice yo te veo aquí y es por aquí que tú tienes que ir pero él te ha apoyado moralmente con consejo o económicamente también moralmente con consejo ok está bien excelente sí con todo y te regaña de vez en cuando cuando te dice esto sí esto no sí creemos de que él logra ver cosas que vos no ves sí total él es muy espiritual él te ha advertido de cosas que decimos no y pasan total ok total yo creo que los cubanos tienen como ese secto sentido ya sean hombres y mujeres que que sí él es mentor además él es psicólogo también me entiende entonces ve cosas ha vivido más y a veces le hago caso a veces no pero yo conozco gente que no ha vivido más pero tiene un conocimiento increíble de la vida exacto yo he conocido gente muy joven que yo digo una de las cosas una de las cosas cuando yo quería una pareja tú sabes que en la homosexualidad en el mundo gay las parejas no duran son promiscuas pero yo quería yo no quería caer en ese yo tengo muchos amigos gay que tienen años años como pareja yo no quería caer en ese prototipo y no quería entrar en ese mundo además de eso quería una persona que yo estaba con amigas yo tengo muchas amigas mujeres y a veces las veía que se metían con cada hombre porque eso lo vi también en mi casa con mi mamá que escogió pareja incluyendo a mi papá que no le sirvieron porque yo no tengo yo no tengo por ejemplo ningún conocimiento de mi papá desde que yo tengo cinco años de edad ¿entiendes? entonces yo no quería en mi vida una persona que no estuviera a la par mía yo dije yo no ando buscando nadie que me mantenga yo trabajo de los 17 años ahora si viene con plata pues bienvenido sea ¿quién es uno para negar esas bendiciones? ¿verdad? tampoco mi primer viaje a Europa me lo regaló Luis por entonces ¿cómo se llama? Luis se llama Luis también sí se llama Luis pero se llama Luis ahí me gustan mayores a mí me gustan mayores yo me adelanté a tres esos que llaman señores entonces yo le digo no y me gustaría que conocieras Nicaragua porque yo soy muy pro de tu patria sí o sea ¿cómo te diría? no soy patriótico ok no soy patriótico no sé si me entenderán no sé si se molestarán pero no lo soy sorry que lo diga pero sí admiro mucho mi país me gusta mucho mi cultura me gusta mucho mi comida y me gusta enseñársela a mis amistades te tengo mala noticia entonces sos un gran patriota sí pero no es que voy a salir con la bandera de arriba abajo y no sé qué no pero 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 regas la cultura de tu patria a quien vaya conociéndole sí pero va esto se llama gallo pinto esto se llama chancho con yuca aquí está Yoli que es española y he aprendido a comer gallo pinto has comido gallo pinto queso frito y todo entonces y para que venga y me diga yo no soy patriota y haces eso ay cocino buenísimo ¿quién cocina? yo de verdad cocino pero pero espérate ¿comida nicaragüense o extranjera? un bajo lo único que no te sé hacer es nacatamal del resto cualquier cosa ¿arrojaguado? arrojaguado sí pero no me gusta sí me gusta si lo hace mi mamá pero no me gusta hacerlo yo ¿en serio? indio viejo o sea ser indio viejo yo tengo unas ganas de comer indio pero no es que te digo que me lo cociné no bueno pero cuando quieras te lo hago ah pues mañana no vayamos tan largo mañana no puede mañana es mi cumpleaños mañana ser indio viejo a mí me gusta el indio viejo y pidiendo gusto que el hijo de su madre de mí me lo hacía una ex bueno tú sabes para no porque te iba a entrar a una parte muy importante entreme como te digo no me considero patriótico pero hace dos años cuando vi todo eso que estaba pasando en Nicaragua lo sentí lo sentí y ahí es donde yo dije o sea no es que yo no sea patriótico pero me duele mi tierra me duele ¿me entiende? pero no podía hacer nada porque yo considero que mi país es este no vivo en dos países yo vivo en este este es mi país este es el por el que estoy trabajando y haciendo todo supe inmigrar porque hay muchos inmigrantes que no saben inmigrar que no saben que inmigrar es no es abandonar tu país no es abandonar tu país sí porque uno no puede tener el cerebro allá y el cuerpo acá exacto la mente allá perdón no el cerebro la mente allá y el cuerpo acá entonces he visto también muchos casos de nuestra gente inmigrante que no tienen papeles oye no critico pero si yo estoy mal ¿por qué me voy a casar o meterme con alguien que está peor que yo? eso va para mi tía tía deja de casarse con hombres sin papeles él me dijo que dijera esto señores lo juro lo juro yo no sabía que pasó la tía se pasa se pasa sí y entonces no tengo papeles y me caso con alguien sin papeles no sí sí no no porque como él que buscó a alguien que tuviera papeles no no fue así tengo papeles tengo papeles así que de momento estoy bien ¿no? de momento estoy bien ¿ah no te casaste por los papeles? no no fue por amor porque yo a la a la Yaniet yo la amo no es por su recibe no es por su ciudadanía yo por ella siento algo es más si ella no tuviera papeles ahorita y se los quitaran yo la voy a seguir amando y la voy a ir a ver al país donde ella se encuentre ole dice y entonces este te amo Yaniet entonces en mi en mi vida no cabía una persona que no estuviera a la par mía o más ¿lo has llevado a tu país? o que me admirara sí y come comida nicaragüense ¿qué es lo que más le gusta de Nicaragua? aparte de vos lo único que no puede comer él nada que tenga base de maíz tú sabes que la la tortilla no come tortilla la canción de nosotros somos hijos del maíz sí él no él no nada que tenga maíz pero el gallo pinto la carnezada le gusta hay una fritanga allá que se llama el Darío no sé si la conoces ¿a dónde? en Nicaragua ¿por dónde? ¿en donde está el Cineadarío? famosa qué gringo me estoy volviendo hermano no me re ¿por dónde queda que nadie me llevó? ¿dónde queda? el Cineadarío y ganó el segundo lugar como la segunda fritanga más rica de Managua ahora por tu culpa verás a toda la gente comentando qué pendejo que no sabe qué malnita oye conozco a la doña la Chilo Chilo mira mira doña Chilo yo le voy a decir la verdad sí la conozco me estoy haciendo el pendejo hacen un pollo asado ahí que a él le fascina y cada vez que vamos es obligado ir a comer allí wow es obligado parada obligada ir a la boquita a visitar a Susy ya se murió ¿ya ha llevado ahí a Nicaragua no lo ha llevado? no no ha llegado hostia que os vais a quedar encantada con esa gente tía pues tía nosotros hacemos una paella y pa' él también hombre y pa' él gallo pinto paella hacemos es muy bueno ¿sabes cómo se llama la paella de nosotros? arroja la valencia arroja la valencia sí 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 así se llama la paella que no tiene nada que ver yo pero bueno tú la has comido en mi casa sí decime a ver los 10 famosos que más te ha encantado maquillar aquí en los Estados Unidos ahorita Lili Lourdes espérame despacito Lili Estefan Lili Estefan ah sí te vi con Lili Estefan sí yo soy encargado ¿cómo haces para maquillarla y te subís en una escalera o normal? yo soy el le hago el color también sí de cabello estoy ahí es divertido a mí me gusta divertirme Lili Estefan cuando trabajo me gusta divertirme y gracias a Dios me ha tocado gente divertida porque Chari es una persona divertida ¿quién más? Giselle Blondé es una persona también divertida alegre Lili Lourdes Lourdes es una ¿quién es Lourdes? Lourdes Estefan la dominicana que hacía sal y pimienta sal y pimienta y el locutor que hacía sal y pimienta es nicaragüense también ¿el locutor? sí ¿cuál? el mismo que hace suelta la sopa y es nicaragüense te cuento como un chisme agregado como el voiceover sí el voiceover pero tú sabes que en este está Blanca Tejerina también que ella es representante de artista aquí que es nicaragüense hay muchos nicaragüenses en el medio ¿hay otros maquillistas así bien rankeados como vos de tu patria? no sé digo de nuestra patria antes de que digan que yo conozca no ¿quién más ha maquillado a todo el staff de Buenos Días? mira Carla Martínez Ana Patricia esa Carleta le han hablado muy bien de la Carla ¿sabes? Carla es un amor ¿cómo es ella? también tú sabes que es lo más rico también de cuando el talento aprecia tu trabajo y le sale un viaje y dice yo quiero a Fran ¿y te llevan en el viaje? claro ¿vos sabes qué significa que te llevan en el viaje ¿en serio? bueno yo me he cotizado mi bien ojo a ver yo soy un pequeño mortal del planeta tierra no vamos a hablar de precios como no allá vamos y se es que casualmente le estaba diciendo bueno se casa tu hija bueno o una quinceañera y dice ay yo quiero que el señor que yo vi ahora de panel en Despierta América me maquille ya todos sabemos que es caro no es caro ¿cuánto no es caro? porque si con ese maquillaje te van a pedir matrimonio más gente que tú mira te voy a dar un ejemplo excelente muy buena respuesta increíble o sea me acabas de dar con un Titanic en la frente aquí mira mira es como cuando por ejemplo mira yo antes hacía muchas bodas ya no las hago ahora solo hago Destination o bodas que me paguen lo que yo quiero cobrar ¿cuánto vale que maquilleje a mi sobrina? mira por ejemplo viene y viene una novia ¿de quién? una novia de que que quiere tu servicio ¿los míos? de maquillaje ah los tuyos ok perdón ya hacía yo ¿y por qué una novia? y te dice y Luis no me va a mentir no sé si tú has hecho videos para bodas entonces se gastan 5 mil 10 mil dólares en comida en flores otros 5 mil 10 mil dólares en flores ¿a dónde van a parar las flores? ¿dónde va a parar la comida después? está ahí tirado 24 horas después ¿y la comida dónde? ahí mismo depende depende si tomo mucho ya de frente en la bebida entonces lo que más le va a durar es el video la fotografía que eso queda para toda la vida y el maquillaje si acaso el video y la fotografía pasan 30, 40 años así era cuando nos casamos y entonces imagina que te unes una foto y tus nietos ay abuelita qué linda te ves me entiende entonces cuando llegan al maquillista ay pero esto es muy caro mi precio no me baja el maquillaje dura décadas en la fotografía en el video está el maquillaje bueno y ahora yo le digo pues niña usa filtros de instagram y ya cuánto vale un maquillaje tuyo bueno normalmente para una fiesta normal 250 dólares una fiesta por una persona nada más sí ahora sí una novia o sea ya entre 600 700 dólares está bien está bien está bien no no está mal fíjate yo pensé que era más caro don Frank no yo clarito pensé que me iba a decir 2000 dólares Dios mío bueno si me sacan por el país a casarte sí ahí estamos hablando ya de otra cosa cuánto es lo más que te han pagado por un maquillaje y dónde en televisión no te puedo decir porque es muy variado lo más que te han pagado comercial por ejemplo 5000 dólares 5000 dólares cobraste en un día en un día por un maquillaje por un comercial sí claro fueron 14 horas mira o sea hombre que no importa mira vamos hombre vamos a hacer los cálculos acá sí pero es que no lo puedes sacar por hora no importa entre 14 horas ahí está cualquier mortal no le gustaría ganarse 357 dólares por hora por favor sí pero esos son trabajos que no salen diario ojo ya de ese ahora es que me salían dos o tres al mes de eso pero no o sea son esporádicos pero es que son es que en este mundo en esta carrera hay mucho dinero pero entonces depende porque por ejemplo yo trabajo freelance pero ya tengo mis clientes ya tengo un background grande entonces a mí no me importa no trabajar dos o tres días porque yo sé que la otra semana tengo un trabajo que me va a compensarlo esta semana entonces lo que hago es ahorrar ok y así hay muchos jóvenes que también son maquillistas o quieren ser maquillistas también o sea yo pregunto que consejo le daría a vos a los jóvenes nuevos que quieren meterse en este camino tan competitivo del maquillaje que inviertan en su carrera que no se queden solamente como maquillistas de youtube y viendo videitos de maquillaje en youtube que no funcionan que no son reales funcionan para la persona que lo está haciendo en youtube no lo estoy criticando al contrario el de youtube si gana como ganan dinero por la monetización exacto pero no es un maquillaje que te va a servir a que tú lo lleves a realizar a otra persona claro es verdad entonces lo que digo es que invierta en tu educación que si te gusta y te apasiona yo tengo la suerte de que trabajo en lo que me apasiona entonces a veces yo puedo trabajar 12, 14 horas y no me importa o sea es cansado si es cansado porque a veces tengo que estar mucho tiempo de pie pero es lo que me gusta me entiende entonces feo es que estuviera lavando platos que no es feo lavarlo si no es lo que no me gusta si estudié haces lo que te gusta exacto entonces la suerte y la dicha que tengo es que trabajo en lo que me apasiona he invertido en lo que en lo que trabajo entonces lo que yo le aconsejaría es eso que que aunque no tengas dinero leas es que tú a veces yo pongo un video me encantó esta base no sé qué no sé cuánto tú escuchas a veces van a disculpar pero si es así ok qué base usaste y le estás poniendo la foto pero entonces si vienen dice apareció Fernando Colunga desnudo en las playas de Cancún y van a a Google a buscar a Fernando Colungo fotos desnudas ahí si lo buscan como hay gente que anda buscando fotos de Fernando Colunga desnudo en Google bueno yo la buscaría también pero entonces lo que les digo es de que no se queden solamente que vieron un video yo por ejemplo veo a ciertos YouTube que veo de maquillistas que me gustan porque me me parece y no te gustaría vos hacer videos en YouTube o en TikTok de maquillaje yo creo que en TikTok serías un fenómeno me lo han dicho en TikTok me lo han dicho pero tú sabes que lo que pasa es que yo no me yo no me veo maquillándome yo yo tengo amigos que ganan hasta 40 mil dólares mensuales en TikTok Yolanda empecemos please ay yo traje mi maquillaje tengo una amiga que tengo una tengo una amiga conocida a un tipo que hace 50 mil dólares al día no sí y entonces tú estás viéndome que a veces yo cobro 5 mil en un día sí pero es que no haces video y deberías de hacer video porque yo sí creo que serías un fenómeno no maquillándote vos maquillando a gente conocida a gente conocida y vos tenés mucha gente conocida sí pero el problema es de que ahí donde vamos a la parte profesional se comienza despacito vamos a ya un famoso ya otro famoso dice vi que maquillaste a la fulana y a mí no y esto y me entiendo ya comienza la otra sí pero es que en esa parte yo sí creo yo no sé si soy de la vieja escuela o algo pero por ejemplo yo para mí el rito mío de maquillar a un talento y que me están pagando para eso no lo voy a usar para al menos que el mismo talento quiera ay vamos a hacer un video ¿me entiendes? pues sí hay talentos que lo van a querer hacer hay talentos que lo van a querer hacer pero y van a querer compartir el video toma agarrato el video también y ponlo tú y lo pongo yo todo es hablado vamos a suponer que no comences con estrellas puedes comenzar con gente normal porque al final y al cabo eso es lo que la mayoría la mayoría exacto la mayoría de la gente me pide eso que no haga o sea que le ponga gente normal para ver si puedes hacer un extreme makeover también que no te maquille a ti un día sí yo quiero que me maquille de hecho iba a ser ahora pero hagamos mañana cuando vos querrás me maquillas y ya te va sirviendo también pero te pones nombre de mujer y todo sí y me pongo la peluca y después terminamos la entrevista yo hablando así normal o sea pero no quiero hacer voz de mujer a la hora que yo esté maquillado de mujer y con peluca si no normal como hombre creo que excitaría un poquito más a ciertas amistades y a quien quieres excitar a alguien por ahí uno nunca sabe uno nunca sabe quién te ama pero sí es verdad mira entonces esa parte de este nuevo mundo de la era de la tecnología me han pedido videos de TikTok y empecé a hacer cosas en TikTok pero estupideces y todas esas cosas pero necesitas a alguien que te los edite también a eso es a lo que voy entonces uno debe de aprender una cámara que te grabe luce tenemos una productora que puede hacerte todo eso Luisito Luisito Entertainment es más vos tenés que ver toda la carpeta de artistas con los que él trabaja o sea ¿por qué lo vas a hacer vos si podés poner a alguien que lo haga? es que no exacto que uno debe aprender a delegar gracias bienvenido mañana te enseño el contrato exacto pero ¿por qué no? claro que sí yo siempre digo yo con mi agente pues yo tengo agente yo le digo si yo hago dinero tú haces plata sí pero no me traigas a la gente a mí presentámelo después bueno yo tengo que trabajo con ella no mentira estoy jodiéndote es que dicen que la gente no sirve nada esto no porque por ejemplo ella se encarga mucho de conseguir marcas sí de conseguir marcas esto el otro por ejemplo y se ponen las marcas dentro de los videos también exacto ok bueno ¿a cuándo empezamos? mañana hablamos dale bueno Frank yo te agradezco mucho por la entrevista que nos ha regalado el día de hoy maravilloso me ha encantado la plática pero ya para irnos tengo unas cuantas preguntas cortas y rápidas soy de Nicaragua no soy catracho porque tú pensabas que yo era catracho ya lo sabes no yo sé que no yo sé que no preguntas rápidas por ejemplo si fueras en el tiempo ¿a dónde fueras? a Fifi ¿qué es Fifi? una isla ok 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 tu plato de comida favorita ¿cuál es? el bao ¿sí? sí si pudieras resucitar a alguien ¿a quién sería y por qué? a nadie ya que se murió se murió se murió y se fue ok si estuvieras en una isla desierta y te cae un libro del cielo ¿qué te gustaría leer? ningún libro trataría como de leerme yo mismo ok bonita tu respuesta mi hermano gracias me encantan están muy bonitas ¿cómo te podemos encontrar en Instagram? make up by friends follow me make up by friends pues yo sé que tiene muchos seguidores make up by friends make up by friends con zeta con zeta de zorra ahí te podemos encontrar con zeta de zorra con zeta de zorra gracias Fran por haber venido gracias no te lo agradezco a ti gracias por la invitación y gracias a la super productora que tenés ahí atrás también ella también tenía un podcast pero era más calentico las noches de Yoli bonita tengo que verlo tengo que verlo hay que hacerlo podcast también ya cortamos gracias estamos ahora desde el restaurante El Guacalito ubicado en la 139 60 South West y la 8 calle en Miami Florida les quiero comunicar también que el Guacalito restaurante tenemos especiales de lunch también tenemos especiales de happy hour de lunes a viernes de las 11 a las 4 de la tarde si quieren hacer algún pedido pueden llamar al número de teléfono 786-558-9256 estamos a la orden también le quiero comentar que tenemos karaoke de martes a domingo el martes y miércoles tenemos a Rebeca pues están invitados a partir de las 7 de la noche el jueves tenemos a Franco y el viernes tenemos a Marisela a la gran banda huaqueña también tenemos a los chicheros tenemos al Cuquito están bienvenidos ellos los tenemos lo que es viernes, sábado y domingo y el domingo les recuerdo que tenemos las tardeadas a comenzar de las 2 de la tarde con Rebeca después sigue Marisela la banda huaqueña la gran banda huaqueña y los chicheros los esperamos los domingos acuérdense es tardeada comenzando a las 2 de la tarde mi linda gente te quiero contar también que el Guacalito es especial se especializa también para hacer tu cumpleaños realidad hacemos cumpleaños 40 de 20 21 5 años 6 años todas las edades y también tenemos eventos especiales para hacer tu sueño realidad sea tu boda sea tus 15 años y nos puedes llamar al número de teléfono 786-558-9256 y si quieres hacer una llamada más privada me puedes llamar a mi número de teléfono mi nombre es Evelyn 786-643-1510 ese es mi número directo donde me puedes hacer cualquier reservación cualquier inquietud cualquier pregunta estoy a la orden les quiero comentar también que tenemos especialidades en ceviches en comida nicaragüense porque este es un restaurante 100% nicaragüense muy orgullosa de ser nicaragüense los esperamos recuerden que tenemos especiales de lunch de lunes a viernes de las 11 a las 4 igual tenemos especiales de happy hour de lunes a viernes de las 11 a las 7 de la noche y recuerden también esto que es muy importante para todas las mujeres el jueves es ladies night tenemos especiales para nosotras las mujeres así que entusiasmense y vengan aquí al guacalito a celebrar cualquier evento 13960 Southwest 8 calles los esperamos los esperamos y los esperamos los esperamos los esperamos